Muy bien, muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a la conferencia de la carrera de derecho. Como tema, el día de hoy hablaremos acerca del rol del fiscal en el Perú. Para ello nos acompaña la abogada Nathalie Mireya Condori Castro. Ella es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fiscal provincial penal del Distrito Fiscal de Lima Este. Cuenta con un posgrado de estudios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es especialista en derecho penal y procesal penal. Ha sido también ganadora del concurso de litigación oral de la PUC en el año 2008 y es todo un placer que pueda acompañarnos el día de hoy para comentarnos su experiencia, ¿no? Como fiscal en este, en este ámbito. Muchas gracias, Nathalie. Por favor, puedes iniciar en el momento que dices. Muchas gracias. Muy buenas tardes con todos ustedes. Agradecer por la invitación a la Universidad de Ciencias y Humanidades. Gracias, Anita. El día de hoy voy a compartir con ustedes un poquito acerca de mi experiencia y la práctica acerca de cuál es el rol del fiscal en el Perú. Como bien lo dijo Anita hace un momento, soy fiscal provincial del Distrito de Lima Este y como sabrán, este es uno de los distritos fiscales bastante amplios en cuanto a la carga laboral. Justamente el día de hoy me encuentro en posturno, estoy con detenidos, corriendo un poco y para contarles acerca de en qué trata la labor que hace el fiscal dentro del área del derecho penal en sí. Debemos recordar que nosotros tenemos el artículo 4 del título preliminar del Código Procesal Penal como base normativa con respecto a que nosotros somos los titulares de la acción penal. Debemos recordar que ello también va de la mano con la base normativa reconocida en nuestra Constitución Política del Perú, que es el artículo 158. Nosotros somos considerados como órganos entes, que es el Ministerio Público, que es un órgano autónomo. Quiere decir que estamos facultados de asumir responsabilidades, estamos con una estructura jerárquica y contamos con una organización en sí desde los fiscales provinciales, los fiscales superiores y los supremos. Estamos liderados por una fiscal de la nación, actualmente es una fiscal quien pues efectivamente se encarga de representarnos ante cualquier elemento delictivo que podamos tener en cuenta en la investigación del día a día. Ahora, les decía hace un momento que Lima S era una de las fiscalías, bueno, uno de los fiscales bastante amplios, con bastante carga abrumadora. Se tiene un promedio de 10 detenidos por día, entonces el fiscal de alguna manera tiene que ser asertivo, tiene que tratar de trabajar empleando lo que es la gestión del despacho fiscal con la poca logística que pueda contar, ya sea logística de factor humano como logística de recursos materiales en sí. Tenemos que tratar de adaptarnos y poder alcanzar todas las dependencias policiales con las cuales se cuenta. Vamos a ponerles la experiencia propia de cómo empieza la fiscalía o el fiscal en sí a hacer un trabajo. Cuando nosotros tomamos en consideración la noticia criminal, tomamos de dos, de varias formas. Puede ser a través de una denuncia de parte que puede ingresar o cómo también puede ser de oficio. Podemos tomar en cuenta un caso penal. Cuando nosotros tenemos a colación un caso dentro de lo que es el despacho fiscal, tenemos los criterios y dentro de las funciones amparadas en nuestro código fiscal penal de 2004, que estamos apuntados a poder realizar si es que vamos a hacer la calificación, si vemos realmente que hay un delito y abrimos investigación, tenemos dos opciones. Lo podemos hacer en sede policial, lo podemos hacer en sede fiscal. Ahora, si consideramos que efectivamente lo vamos a realizar en sede policial, debemos de tener en cuenta que cada una de las vigencias siempre esté con las garantías del imputado y se le corra traslado a la defensa respectiva y podamos avanzar. El objetivo del fiscal siempre será llevar a cabo un caso, una investigación correcta, terminar con una sentencia condenatoria. Por eso nos llaman persecutores del delito, porque el fiscal es bien, realmente está facultado y tiene certeza que su investigación que llevó a cabo con todas las garantías pueda terminar con una sentencia condenatoria. Este es el objetivo ideal. Pero también tenemos la facultad dentro de lo que es cuando realizamos un caso y consideramos que no hay indicios para poder hacer una investigación, podemos realizar un archivo liminar, porque consideramos de repente que la conducta no es un delito, que no es típica o algún otro factor que se pueda llevar a cabo. No solamente ello va a ser el fiscal, sino también cuando ya tiene un caso en concreto, ha formalizado investigación preparatoria y ha terminado esa investigación preparatoria y se llevó la sorpresa de que realmente no cuenta con elementos de convicción suficientes como para emitir una acusación y pasar a la siguiente fase de juicio. Entonces, lo que el fiscal está facultado a realizar es el sobreseguimiento respectivo. Es decir, la norma le permite de que podamos nosotros no emitir una acusación cuando consideramos que efectivamente no hay elementos de convicción y no vamos a pasar a un juicio. Entonces, ello también es muy importante que el fiscal lo tome en cuenta, porque a veces decimos, somos persecutores del delito y a como del lugar queremos llevar a cabo un caso hasta terminar a un juicio, a veces de manera innecesaria. Entonces, ello genera a que la carga laboral se amplifique y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado, porque justamente una de las estrategias y el liderazgo que se debe tomar en cuenta es con respecto a que si estamos realizando no la labor que realmente nos hace como titulares de la acción penal y que permite que efectivamente podamos llevar a cabo y sacar adelante un caso. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta dentro de las facultades o del rol del fiscal en sí? Que nosotros tenemos que ser imparciales en el momento que estamos realizando una investigación. Tenemos que tomar en cuenta muchos de los principios normativos, pero ¿cuándo el fiscal deja de ser imparcial? ¿Cuándo adopta una postura? ¿Cuándo efectivamente ya está emitiendo una acusación de por medio y va a llevar a cabo y va a sacar adelante un caso ante un juicio? Ahí decimos que el fiscal pues ya deja de ser imparcial porque ya adoptó dicha postura y tiene la certeza que la persona a quien se lo está imputando es responsable penalmente y que ha cometido el delito. Por esa razón consideramos que es muy importante tener en cuenta que el Ministerio Público en la actualidad cumple un rol bastante importante y que no podemos permitir que sea menoscabado de alguna u otra manera y que llevemos a cabo en definitiva que todas nuestras labores puedan realizarse de manera idónea, de manera objetiva para que efectivamente se realice la investigación y la función acusadora. Debemos de recordar que también el artículo 60 del Código Procesal Penal nos señala que efectivamente dentro de las funciones del Ministerio Público y del fiscal propiamente es actuar de manera a instancia de la víctima, como les hacía, con una denuncia de parte o de repente cuando estamos actuando desde oficio. El fiscal será aquel que conduzca esta investigación para llevar a cabo y terminar con un caso en concreto y debemos de entender que dentro de estas funciones el fiscal emite disposiciones, emite requerimientos, emite también providencias, entre otros. Dentro de vamos a diferenciar un poco cuándo llevamos a cabo una disposición y cuándo tenemos a cabo una providencia. Tenemos que tener en cuenta que dentro de nuestras disposiciones podemos hacer la apertura de la investigación fiscal, podemos también realizar la disposición de dentro de lo que conlleva la formalización de la investigación preparatoria o si estamos llevando a cabo nuestra investigación y nuestro plazo de 60 días ya se venció y todavía necesitamos seguir investigando, podemos emitir la disposición correcta de la ampliación de la investigación por 60 días más, si es un caso no complejo. También podemos emitir la disposición de no formalizar investigación preparatoria y dentro de nuestros requerimientos, si el fiscal considera que llega un caso en concreto, que considera que si llega un caso en concreto y evidencia de que no va a realizar la investigación preparatoria, lo que puede realizar es emitir directamente la acusación directa, si es que considera que tiene todos los elementos de convicción, se salta esa etapa de la primera fase que es la investigación preparatoria y pasa la acusación directa para luego irse a un juicio. Ello también es otra de las facultades de los casos, o bueno, dentro de las facultades que el fiscal puede tener en cuenta y en consideración para poder realizar dentro de sus funciones y sus cosas. Otra de las funciones que debemos de sostener es que un fiscal tiene que estar muy preparado. En el momento que vamos a llevar a cabo un juicio, el fiscal evidentemente debe de conocer su caso, debe de haberse preparado y debe de tener en cuenta con qué se encuentra el frente. Es decir, si vamos a realizar un juicio en la etapa de los interrogatorios, el fiscal ya debió haberse conferenciado mínimamente con las personas que son sus testigos para poder tener en consideración que evidentemente sepa cuáles son las virtudes, cuáles son los defectos, cuáles son las subidas o bajadas que pueda presentarse y cómo lo va a llevar a cabo, cómo va a sacar adelante. Pero qué pasa cuando el fiscal ni siquiera conoce el caso, que hay muchos, que tanta es la carga, que están juicio, tras juicio, tras juicio y tienen solo cinco minutos de intervalo para poder revisar. Pues evidentemente ahí no se puede llevar a cabo de manera correcta, ¿no? Y el fiscal tiene que hacer malabares. Por ejemplo, en el distrito fiscal del IMAES, un despacho cuenta con un fiscal provincial con tres fiscales adjuntos. Y ello abarca que tiene que trabajar con ocho a diez dependencias policiales. Dentro de ello, los cuatro fiscales que participan dentro de este despacho evidentemente tienen que distribuirse cuando se encuentran de turno para poder llevar a cabo pues cada una de las diligencias. Si bien es cierto, estamos empleando los medios tecnológicos, pero no son en su totalidad. La mayoría de los casos se puede avanzar más de manera presencial cuando se trata de un caso complejo, de un caso serio, pero si es un caso de repente de menor gravedad como de conducción en estado de ebriedad, donde sabemos que se va a alcanzar una salida alternativa, ya sea con un principio de oportunidad, pues evidentemente el fiscal empleará los medios tecnológicos y así recortará ese tiempo y lo va a poder emplear en algún otro caso que sea de mayor complejidad. Como les decía, un promedio de detenidos en Lima Este es de diez detenidos por día, ¿no? Y la mayoría de ellos, todos los casos que son de conducción y estado de ebriedad, al menos quien les habla, los trabaja dentro de un rango de cuatro a ocho horas por cada caso. Y los casos que revisten mayor complejidad, que de repente pueden ser contra el patrimonio, donde están involucrados más de tres personas, esos casos pues sí nos tomamos 24 horas hasta 30 horas. Y las dieciocho horas restantes, pues la dejamos para poder evidenciar y formar todo lo que se pueda con respecto a nuestros requerimientos, más aún cuando vamos a solicitar una acusión. Ahora, en los casos de droga, por ejemplo, nosotros, la norma nos dice que tenemos 15 días para trabajar, pero debemos de recordar los pronunciamientos emitidos por el Tribunal Constitucional, donde indica que tenemos que ser proporcionales. Eso significa, pues, que evidentemente el fiscal verá la cantidad de la droga, la cantidad de los participantes, y de acuerdo a ello pondrá los plazos establecidos. Un caso puntual, por ejemplo, para drogas, se pone un promedio de 5 a 7 días cuando la droga es poca cantidad, pero si se trata de repente de más cantidad, más de dos kilos de droga, por ejemplo, ahí consideramos que de repente nos podemos tomar 12 días y dejamos 3 días como para poder trabajar los requerimientos, ¿no? Siempre tratamos de trabajar de manera coordinada con el personal policial porque es nuestro apoyo, siempre se dice este cliché, el binomio, Ministerio Público y Policía Nacional del Perú, a veces en la práctica no funciona en su totalidad por cualquiera de estas dos entidades, pero en la mayoría de la posible tratamos de que funcione, ¿no? Considero que efectivamente en la actualidad la incidencia delictiva es bastante elevada, va a partir mucho de esta comunicación que se tenga con la policía cuando se trata de un caso y nos pongan de manera inmediata la comunicación, el fiscal tiene que ser proactivo para que también de manera inmediata pueda disponer, primero, abriendo la investigación, segundo, detallando cuáles son estas diligencias que se tienen que realizar y de qué manera lo va a trabajar de manera coordinada con el personal policial. Olvidémonos que el caso lo lleva el policía y que él propiamente tenga que hacer todas las diligencias, no. El policía puede ir tomando una declaración, el fiscal puede ir tomando otra, de repente se cuenta con un asistente podemos ir trabajando y se puede ir avanzando el caso siempre y cuando obviamente también la defensa participe de manera activa, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque muchos de los casos o los problemas que surgen en la actualidad también es con respecto a la defensa pública. Actualmente la gran crisis que se está viviendo es esta. La defensa pública no trabaja en mérito a la flagrancia delictiva de que cuenten si un detenido está 48 horas como máximo que dice la norma para un caso, un delito como un robo, por ejemplo, el fiscal sabe que dentro de esas 48 horas tiene que trabajar, el policía sabe que dentro de esas 48 horas también, pero de repente la defensa pública tiene horarios, horarios de oficina de 8 a 4 o de repente tiene un segundo horario de 4 a media noche, pero de la media noche durante toda la madrugada no hay defensores públicos y esa es nuestra realidad. No podemos avanzar a veces las diligencias porque no se cuenta con ese cambio. Entonces realmente ahí es un problema, es un gran problema cuando trabajamos y no tenemos defensa pública, entonces nos tenemos que detener para continuar al día siguiente. Ello es uno de nuestros puntos débiles en este momento, en la actualidad, que está sucediendo en el Distrito de Lima Este. Obviamente entiendo de que existan los derechos laborales, entiendo de que de repente el Ministerio de Justicia no ha podido implementar mayores defensores públicos, pero como la incidencia delictiva va creciendo, lamentablemente también deberíamos como entidades lograr o de alguna medida de lo posible que nuestros legisladores o el Poder Ejecutivo o de repente el Congreso puedan elegir mayores presupuestos para poder cubrir esta carencia. Entonces, de alguna u otra forma, de una manera concisa, les estoy indicando cuáles son nuestras funciones, cómo venimos trabajando, cuáles son las problemáticas que se están sucediendo y cómo el fiscal tiene que evidentemente tratar de luchar contra todo y adaptarse. Hay que prepararnos académicamente, hay que tener liderazgo, como les decía, hay que ser autónomos e imparciales, hay que tener bastante liderazgo para poder trabajar de manera asertiva y en equipo con otras entidades, ya sea personal policial o el Ministerio de Justicia. Y busquemos y tratemos de sacar adelante, sobre todo, alcanzar el objetivo principal que es que el usuario, el ciudadano, pueda alcanzar la justicia de alguna manera, que sus casos no demoren tanto, que la carga procesal se trate de minimizar. Y sobre todo ahora que existen estas protestas, lamentablemente, de alguna u otra forma ha generado cierta desorganización en el Ministerio Público, en el sentido de que de último momento tenemos que pasar de hacer labores presenciales a labores remotas y a veces todas las carpetas fiscales se encuentran en el Ministerio Público hasta digitalizarlas, nuevamente acudir y poder llevar a casa, entonces ahí ya se pierden horas de trabajo. Ello también ha sido otro de los problemas que hemos venido presentando en estas últimas fechas. El día de hoy yo he querido compartir con ustedes en cuanto a en qué consiste, cómo es la labor del fiscal, cómo representa, cuál es el objetivo que se viene a llevar a cabo como nos decía, nosotros somos persecutores del delito y buscamos el objetivo de hacer investigaciones de manera correcta, investigaciones eficientes, pero también buscando, no transgrediendo derechos, garantías, pero a la vez alcanzar la meta de que realmente la investigación y la certeza que yo tuve dentro de toda mi investigación a lo largo del proceso penal, que concrete con una sentencia condenatoria. Y es ahí donde la mayoría de las partes agraviadas se sienten o al menos sienten que efectivamente la fiscalía ha cumplido su trabajo, que ha logrado cumplir con este rol que ha sido otorgado pues por nuestra constitución política, como por nuestro código procesal penal y evidentemente que podamos realizarlo de manera correcta esta prisión acusadora. Porque recordemos que solo es el fiscal quien tiene esta potestad de promover la acción penal, de poder acusar y también tiene esta potestad de poder excluir cuando una persona pues evidentemente no va a formar parte de un proceso, es el que decide si va a solicitar un requerimiento de presión preventiva, asimismo es el que decide quién va a celebrar salidas alternativas, como por ejemplo la terminación anticipada. Si un fiscal ve que evidentemente ya tiene todos los elementos de convicción en un caso y la persona colabora en la investigación y está arrepentida y reconoce, pues tratará con la defensa de alguna manera alcanzar esta salida alternativa y evitar llegar hasta el juicio oral para que así el Estado también de alguna u otra forma pueda no gastar tantos recursos que es propiamente de los Estados Unidos. Justamente por ello quería pues a manera de conclusiones indicar de que el Ministerio Público como encargado de promover esta acción penal, como titular de la acción penal, es el facilitado de realizar estas investigaciones, netamente la investigación preparatoria, es el encargado de emitir el requerimiento acusatorio o algún sobresedimiento que se va a llevar a cabo en una etapa intermedia luego en la oralización pues de una audiencia de por medio y finalmente participar en la etapa de juzgamiento donde defenderá el caso con sus alegatos respectivos, con sus interrogatorios y finalmente de que podamos nosotros tener en cuenta de que el trabajo que se haya iniciado con esta investigación termine un buen trabajo. Le agradezco en este momento la invitación, la verdad he podido hacer de manera de resumen pues alguna labor porque el tema es muy amplio evidentemente, he tratado de concretizar propiamente cuál es lo más importante y estoy apta pues a algunas preguntas que puedan surgir. Calía y todo lo importante que uno realiza a través de sus funciones. Hay algunas preguntas que han hecho las personas del público y que te las voy a transmitir porque son importantes, ¿no? La primera de ellas es cuál es el perfil que debe tener una persona que aspira a ser fiscal, ¿no? ¿Cómo es que uno identifica en su ser esa inclinación para ejercer pues esta noble labor que tú vienes realizando? Evidentemente nosotros y los que vamos a alcanzar a querer ser fiscales, nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que en el Ministerio Público existen los fiscales provisionales y los fiscales son los titulares. Se entiende que los titulares son aquellos pues que evidentemente han postulado ante la Junta Nacional de Justicia, han pasado su evaluación de conocimiento, han pasado una etapa curricular y finalmente alcanzan el nombramiento. Sabemos que la Junta Nacional de Justicia es aquella entidad que nos establece cuáles son estos requisitos o qué perfil debe cumplir pues evidentemente un fiscal. Y dentro de ellos siempre nos solicitan de tener ciertos años de abogados colegiados. ¿Qué más nos pide, no? Tiene que ser una persona con alta calidad moral, que tiene que tener sensibilidad humana, tiene que tener una formación ética, una trayectoria dentro de lo que es el espacio académico, el espacio personal, no contar con antecedentes penales, tener también ciertas competencias. Dentro de estas competencias considero que está lo que es el compromiso con el servicio al ciudadano, la ética que pueda tener uno mismo, los valores, la atención al detalle y ser acuciosos de alguna manera minuciosos en la labor que vamos a desarrollar. Ahora, ¿por qué yo hice el hincapié de que existen fiscales provisionales y titulares? Porque los provisionales, como si bien es cierto no están siendo nombrados por la junta, pero en la mayoría de este momento está cubierta por fiscales provisionales. Entonces, al fiscal provisional es aquel que se le exige el doble del perfil que indica la Junta Nacional de Justicia. ¿Por qué? Porque se entiende de que estos son cargos de confianza donde la fiscal de la nación decide firmar y aceptar que esta persona asuma este rol. Y dentro de ello, mínimamente se tiene que tener una colegiatura vigente, años de experiencia, dependiendo el RAN. Por ejemplo, si es un fiscal adjunto provincial, tiene que tener tres años de abogado colegiado, mínimo 25 años de edad. Si es un fiscal provincial, tiene que tener mínimamente cinco años de colegiado, tiene que tener de 30 años para arriba, y todas las otras labores o todos los otros requisitos, que es ser capacitado académicamente en la especialidad que va a laborar, tener valores, ser objetivos, ser imparcial, adaptarse, y brindarle a la sociedad un servicio adecuado. Es decir, poder pensar en que está brindando un servicio y que por eso el Estado le está retribuyendo con un pago de por medio. Para ello, tenemos que ser proactivos, porque lamentablemente trabajar para el Estado implica que vamos a estar casi siempre con los recursos logísticos en un menor detalle y con la carga laboral es mucho más amplia. Entonces, tenemos que mostrar eficiencia, tratar de alcanzar la eficacia, y sobre todo emplear nuestras capacidades. Por ello, también se dice que en el Estado tiene que ser una persona que conozca todos los temas de tecnología. Tenemos que conocer lo finática, tenemos que conocer el idioma. Si soy un fiscal que voy a laborar en la sierra o en algún departamento donde no se habla el idioma español y de repente el quechua prevalece, me tengo que enfocar en estudiar ese idioma para yo poder interactuar con las personas. Por ello, resulta ser muy importante. Y finalmente, otro de los requisitos que considero que para que podamos ser fiscal debe saber el rol del perfil es que tengamos gestión del despacho fiscal, ser administradores con lo que tengamos nuestros recursos humanos, con la carga, seleccionar qué caso tengo complejo, qué caso no tengo complejo, ponerme metas cortas y poder cumplir con nuestra productividad mensual que nos exige la fiscal de la región, justamente. Eso sería, pues, el punto de vista de cómo sería el perfil de un fiscal. Muchas gracias, Nathalie. Nathalie, otra de las preguntas interesantes y que es una preocupación también de nuestro público es la siguiente, ¿no? ¿Qué ocurre cuando se ordena, pues, que en sede policial se realicen algunas dirigencias, pero la policía no es muy dirigente al realizarla? ¿Qué puede hacer el fiscal, que es el que dispuso que en esa sede se realicen estos actos? Vamos a tener una diferencia entre dos casos, casos con detenidos y casos sin detenidos, porque la actuación es totalmente distinta. Se entiende que el fiscal emite la disposición fiscal y señala cuáles son las diligencias a realizar en sede policial. Como el fiscal es quien dirige la investigación y es el titular de la acción penal, tiene que ser muy diligente y manejar y monitorear, sobre todo, que estas diligencias se lleven a cabo. Si es un caso con detenido, como les decía, si bien es cierto, hacemos labores remotas, pero un fiscal diligente que sabe que el personal policial o no se abastece porque existen policías que por la edad no manejan muy bien el sistema, el tema tecnológico, entonces, o de repente ve de que hay problemas con la defensa pública y el policía no puede interactuar o no puede comunicarse propiamente por la experiencia que ya tiene, que es muy arraigada porque existe ello. Entonces, ante esa situación, el fiscal inmediatamente debe acudir a la dependencia policial y ser el mismo quien dirija e incluso que lleve su lato, que maneje, que él mismo tome la declaración. No pensemos que porque yo le digo, ya, voy a trabajar con la policía, le digo, hace esta diligencia, él lo va a hacer para mí, no, porque el personal policial no trabaja para el Ministerio Público. El personal policial y la fiscalía son de manera coordinada, entonces se tienen que apoyar. Ese es un caso puntual cuando se trata de detenidos. Ahora, vamos a un caso que es sin detenidos, una carpeta fiscal. Yo le doy el plazo al policía de 40 días para llevar a cabo varias diligencias, por ejemplo, del delito de usurpación. Dentro de ellas está la declaración de los agraviados, la declaración de los denunciados, realizar una ITP, que es la inspección técnica policial, o de repente constatación domiciliaria, entre otros. Y en la ITP, que es la diligencia más importante de un delito de usurpación, lamentablemente existe problemas. A veces en la zona puede ser un lugar muy agresivo, de difícil acceso, entonces el fiscal tiene que coordinar, no dejarle todo el trabajo al policía, porque ya sabe que el imputado o los denunciados tienen un abogado, entonces el fiscal también con su personal administrativo con la frecuenta tienen que ir interactuando y poniendo en comunicación de que se va a llevar a cabo esa diligencia, para que empiece puntual, para que todos estén en el momento, para que todos participen y, sobre todo, dirigir de manera correcta para que no se pueda menoscabar ninguno de los derechos, ni tanto para la parte agraviada ni como para la parte de denuncia. Por eso se dice que, si bien el fiscal es mano dura, pero tiene que ser muy asertivo, tiene que tener el liderazgo para poder llevar a cabo. Ahora, si ve que el personal policial a quien dio su caso está pasando el tiempo y no realiza ninguna diligencia, pues está dentro de las facultades de mandarlo a la inspectoría, previamente haber levantado las actas fiscales, haber dado los plazos, las prórrogas, y finalmente, si considera que no va a poder trabajarlo en la sede policial, lo traslada a la sede fiscal y él mismo lo realiza ahí. Entonces, hay diversos mecanismos que pueden permitir subsanar estos problemas que surjan cuando la policía no realiza su labor dentro de lo que la disposición está indicando. Gracias. Bien, Natalia, muchísimas gracias. Otra de las interrogantes que nos ha preguntado alguien del público es la siguiente, ¿no? ¿Qué es el principio de oportunidad? ¿Cuándo se aplica el principio de oportunidad que tú bien señalaste? Bien, el principio de oportunidad nosotros lo tomamos como una salida alternativa para no llegar a un proceso. Se lo facultamos a las personas quienes obviamente antes no se han acogido al principio de oportunidad, como dice la norma, no más de dos veces. El artículo 2 del Código Procesal Penal es el que regula el principio de oportunidad y nos señala que una persona se puede acoger a ella siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos, como por ejemplo, el delito de conducción en estado de ebriedad. Bueno, la pena no va a ser mayor, pues en este caso no va a superar los dos años de pena privativa del IBAPAT, por así decirlo. La persona lo comete por primera y única vez, recién se está cogiendo al principio o puede ser su segunda vez de repente. La persona reconoce que cometió el delito, sobre todo esto. ¿Cuándo se acoge uno al principio de oportunidad? Cuando reconoces que cometiste el delito y cuando estás apto para pagar una reparación civil al estado. Si tratamos del delito de conducción en ebriedad, yo, Natalie, reconozco que conduje mi vehículo habiendo consumido licor, habiendo superado el 0.5 y yo, Natalie, luego de haber reconocido que conduje en ebriedad, voy a pagar una reparación civil en favor del estado, representado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Entonces, ¿qué es lo que yo realizo, por ejemplo, en la mayoría de mis casos cuando estoy en flagrancia? Para no llegar a un proceso penal, porque fácilmente, si yo no celebro el principio de oportunidad, la norma me dice que tengo que hacer la incoación del proceso inmediato. Expresamente lo dice, conducción en ebriedad, vamos a hacer la incoación del proceso inmediato. ¿Y qué implica? Que voy a hacer mi requerimiento de incoación, que voy a gastar papel bond del Ministerio Público, que voy a gastar tinta del Ministerio Público, que voy a gastar personal del Ministerio Público para que trasladen al detenido al Poder Judicial, vamos a gastar lo mismo en el Poder Judicial, papel, personal, carceleta, vamos a gastar horas para que después lleve a cabo la audiencia de la incoación y finalmente termine con una sentencia. Entonces, todo ello yo lo puedo aportar alcanzando esta salida alternativa, no voy a llegar hasta el proceso si es que celebro la salida del principio de oportunidad y siempre y cuando se cumpla con estos requisitos. Entonces, siempre un fiscal diligente es aquel que busca primero las salidas alternativas, ya sea por principio de oportunidad, ya sea por terminaciones anticipadas, vamos a llegar a estas salidas. Esa es la finalidad. Entonces, cuando ya vemos que no puede ser porque de repente es coincidente, porque de repente el delito no calza para el principio, pues ya obviamente en ese parámetro no lo vamos a llevar a cabo y continuamos con el proceso como corresponde. Pero si tenemos esa facultad y podemos celebrarlo, pues bienvenido sea, lo hacemos. Mientras así vamos minorando los casos y logramos también que la persona que en este caso de repente estuvo detenida por conducir en ebriedad, ya tenga conciencia de que efectivamente no puede volver a cometer este delito y sobre todo que el fiscal se va a abstener de ejercer la acción penal porque ya cumplió con su pago de reparación civil, no le va a generar ningún tipo de antecedente penal, no va a haber ninguna anotación en el sistema y el caso se cierra ahí. Esa es la idea del principio de oportunidad que un fiscal pues debe de actuar. Bien, Natalí. Natalí, nos hacen una pregunta bastante puntual y es la siguiente, ¿no? ¿Qué pasa cuando se produce un hecho delictivo con la intervención de muchas personas, digamos unas siete personas, y únicamente se logran identificar a dos? Las otras quedan sin identificar a lo largo del proceso. ¿Qué es lo que ocurre en ese caso? ¿Se vuelve un proceso complejo? ¿Sigue siendo un proceso común? ¿Cuál es el manejo cuando no logran identificar a esta pluralidad de agentes? Uno de los requisitos importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando vamos a formalizar investigación preparatoria es la individualización de cada una de las personas. En la mayoría de los casos, cuando no se logra individualizar, al no cumplir este requisito, lamentablemente en ese extremo se archiva. Esa es la práctica. Investigamos, investigamos, individualizamos, que no haya prescrito, que exista la ventilación de que efectivamente hay responsabilidad, continuamos con nuestro caso. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, bueno, en esta pregunta dice, es un caso complejo. Son siete, identifico a tres. El fiscal va a formalizar investigación preparatoria, porque evidentemente identifico a tres. Y con los otros cuatro tiene dos opciones. O hace una reserva provisional, un archivo provisional, como lo llamábamos antes, o simplemente archiva en ese extremo, porque no se logró la identificar. Tiene esas dos potestades. Pero yo les pongo otro paso. Los casos donde existen hurtos agravados a las casas habitadas. Casi nunca siempre es contra los que resultan responsables. Y casi nunca, porque digo casi nunca, son muy pocas las veces que se logra identificar quiénes son estas personas. A veces hay cámaras, se visualiza, se hace la diligencia de visualización, el agraviado observa, pero no lo reconoce. A veces se trata de identificar con peritos, pero no somos como Estados Unidos, lamentablemente. No tenemos un registro de que podamos hacer la identificación facial y decir, ah, es Natalie Condori, tiene el DNI y tal, y sacamos toda la información. No, lamentablemente en el Perú eso no existe. Entonces, como ello no existe, tenemos ciertas limitaciones. Tratamos en la medida de lo posible investigar dentro de los recursos que tengamos, pero la verdad es esa, ¿no? Así suene cruda en el extremo de que sí se identificó, se continuará el proceso, en el extremo de que no, si es que el fiscal ve que todavía va a tener alternativa de poder seguir investigando, puede hacer una reserva provisional, y si ve que no hay caso, ya pues lamentablemente archivará en ese extremo. Bien, Natalie, y una última interrogante que veo aquí en nuestro chat es la siguiente, ¿no? ¿Podríamos diferenciar las diligencias preliminares de la investigación preparatoria? Debemos de recordar que las diligencias preliminares forman parte de la investigación preparatoria, están dentro de ellas. Toda la investigación preparatoria es la primera etapa del proceso penal. Dentro de ellas tenemos a las diligencias preliminares. Estas diligencias preliminares tienen un plazo de 60 días para un caso simple. Si consideramos que esta investigación necesita más tiempo, lo puedo prorrogar por 60 días más. Entonces, ahí entra en colación el plazo, ¿no? Porque ya voy 120 días, y justamente la investigación preparatoria, como primera etapa del proceso penal, solo se cuenta con un plazo de 120 días naturales. Entonces, si yo veo que la investigación preparatoria se torna compleja, lo puedo prorrogar de repente por un tiempo adicional más, dependiendo del caso. Si es un caso simple, si es un caso común. Entonces, sí existe esta diferencia, porque no es lo mismo. El proceso penal tiene tres etapas. La primera, que es la investigación preparatoria, la segunda, que es la etapa intermedia, la tercera, que es la etapa de juzgamiento. Pero dentro de esta primera etapa, que es la investigación preparatoria, tengo a las diligencias preliminares. Ahora, ¿por qué tampoco podemos confundirla y decimos que son distintas? Porque recuerde que el fiscal abre investigación por 60 días, hace sus diligencias preliminares, pero si ve de que no tiene caso, va a decir no procede a formalizar investigación preparatoria. Pero si ve que sí tiene caso, formaliza investigación preparatoria, y entonces, al formalizar la investigación preparatoria, ya estamos iniciando un proceso penal, le comunica al juzgado, y luego tiene 120 días adicionales para poder hacer su investigación como corresponde. Y si de la misma forma el fiscal utiliza sus 120 días dentro de la investigación preparatoria, ve que hay caso, emite su conclusión de la investigación preparatoria, luego la acusación, y pasa al juicio. Pero si ve que no hay caso, concluye la investigación y emite su disposición respectiva de su requerimiento de su enseguimiento para que se archiva el caso. Entonces, esas son las facultades que tiene el fiscal y sí, pues, las diligencias preliminares en concreto son las que se realizan en un plazo de 60 días y están abartando dentro de lo que es la primera etapa del proceso penal. Bien, muchísimas gracias, Natalie. Como ustedes han podido escuchar a lo largo de esta entretenida ponencia, porque dicho sea de paso, Natalie es una persona que es experta en habilidades blandas, ¿no? Y ha estudiado muchísimos cursos de litigación oral y eso lo pueden ver con el manejo que ella posee. Hemos podido observar, pues, una ponencia en donde nos han explicado la importancia del rol del fiscal que a pesar de algunas deficiencias de logística, ¿no? Siempre se dan a base para poder ofrecer el mejor servicio para contribuir, pues, a la sociedad en general, ¿no? Es en eso que nosotros queríamos expresarles a ustedes que este es el perfil de un fiscal, de un buen fiscal, como Natalie bien lo ha descrito, ¿no? Que se rige por plazos, que supera las deficiencias que puedan existir, que contribuye a solucionar los problemas y de que todos los ciudadanos podamos percibir que realmente se está dando una solución, una solución a una problemática real y que sensibiliza a todos, ¿no? Esta sensación de criminalidad existente. Dicho esto, es importante también recordarles, chicos, que el día 18 de febrero es nuestro examen de admisión para que ustedes puedan formar parte de esta casa de estudios donde brindaremos, pues, una buena formación tanto a nivel de conocimiento como a nivel de práctica y esto se verá, pues, por los docentes que tenemos que están especializados en esta materia, sobre todo en el litigio, que eso es algo importantísimo para vivir activamente lo que es el derecho, ¿no? Una vez más, agradecerte, Natalie, por tu exposición que ha sido entretenida y ha sido muy, muy clara y has suelto todas las consultas de nuestro público. Ya saben también que si ustedes tienen alguna duda o algo, pueden acceder por intermedio del chat a nuestros asesores y demás quienes estarán ya nos puedan responder todas las interrogantes que ustedes tengan y que pueden también concurrir de manera presencial a nuestra sede en la Avenida Universitaria 5175 de los Olivos a consultar cualquier duda que ustedes tengan sobre la carrera y han podido vivir un poquito de qué es el perfil de un fiscal y una vez más, Natalie, muchísimas gracias. Sabemos que estás agotada pero te agradecemos muchísimo el darnos esta hora de tu tiempo para vivir esta experiencia contigo. Muchísimas gracias, Natalie. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Solamente para finalizar, y bien es cierto, el ser fiscal es bastante laborioso pero realmente aquel que lo vive, que le gusta es un día a día poder brindar a la sociedad para lo cual nosotros trabajamos. Simplemente animarlos porque he visto bastante expectativa, bastantes preguntas con respecto a cómo es el perfil. Seguir capacitándonos, animarlos a que nos sigamos capacitando en el ámbito del derecho que es muy bonito y si apuntan a ser fiscales a que nos sigamos preparando en todos los ámbitos de la materia. No solamente el derecho, porque también tenemos que tener otras cualidades para poder llegar a las sociedades. Muchas gracias.